Aquel momento que nunca volvió, yo lo esperaba para ser feliz Se pasó el tiempo y todo se acabó, y la tristeza se abueña de mí Por favor no me dejes, que yo te necesito Olvida todo y vuelve a ser feliz conmigo Voy a confesarte lo que yo siento, lo que yo pienso de nuestros amores Lo grande que tú para mi vida, yo creo que más bonito de mis sueños Nadie más como tú, podrán comprender tanto como tú haces Podrán derretir mi alma con solo un beso Ahí me contaba un señor lleno de experiencia y sabiduría En cuestiones de amor no se debe jugar con el sentimiento Y ya jugué, por eso hoy en día me arrepiento Pero cuando lo siento que a veces quisiera volver a nacer Y recordando al gran Martín Elías Yo siento que volví a nacer desde el momento que te conocí Mi reina linda Desde que de ti me enamoré Toda mi vida te lo entregué Desde ese día No me quedé espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Recordar un poquito a Silvestre Que Dios me perdone todos los pecados Que me perdone la mujer que ama Por los malos momentos que por mi pasado Que me ha dado tiempo Ahí me duele mi alma, lo muro por Dios Todos los instantes que en tu vida Calidad de tiempo Calidad de tiempo Porque sentimiento Se le acaba el tiempo Calidad de vida Porque hay heridas Con el mismo beso Ahora vamos con el vampiazón Yo creo Que no me alcanza el corazón Para adorarte mi amor Por lo buena que tú has sido Conmigo Tú Me dedicaste sin temor Toda tu vida Tu amor Ahí está Dios el testigo Yo busco un amor Que me quiera Y me comprenda Y en ti encuentro lo necesario Para mi vida Aunque no te conozco Pero yo te hablaré de mi pasado De mi pasado triste Sí De mi triste pasado Quise experimentar La fórmula más grande de vivir La fórmula para encherte de mí Y no puedo lograrlo Imposible evitarlo No te puedo olvidar Nunca imaginé que me cansar Nunca imaginé que me cansara De tanto esperarte De tanto decirte Que era la mujer que yo adoraba Yo me puse a contemplar el cielo Y pensaba solamente en ella Y en su carita de ángel El amor El amor bonito que yo tengo La mujer que cada día no quiero Pero me duele Que cambie Arrópate Poncho Zuleta A pesar que no me quieres No voy a llorar Si te fuiste de mi lado Tú sabrás por qué No fue por falta de amor No fue por falta de caricia Porque yo te di Quisiera saber Lo que mi alma siente Tu realidad La curiosidad Un día aumenta La angustia en mí Es una zozobra Que me invade todo Y no me deja impar Dime la verdad Mi amor Aunque duela Dime la realidad Te digo la verdad Porque soy sincero a muerte Te voy a demostrar Que yo nunca te he mentido Ahora Miguel Morales Anda en mi alma triste otra vez Si nuevamente volviera a morarme De alguien que no conoce el amor Me ha dejado herido Y se fue Marcho muy lejos Dejando mi vida Y te confundí La llena de dolor Por un error Borrante Todo el amor Que en mi alma llevo Ahora vamos para Jean-Carlo Centeno La primera canción Que grabó Jean-Carlo Centeno Ayer vi pasar Tu cariño Caminando Hasta el mar Somos y quisieran no amar Irse lejos Y ser libre Sin parar Otra mano Ya que te vas de mí Tú tendrás la razón Y no pude evitarlo Yo quise y tú decidiste Dejarme y buscar otro rumbo Queriendo a mi corazón Y no pude evitarlo Soy Alguien más Que quiere ser feliz Que ha luchado tanto Por tener El amor de su vida Ahora viene Alemanga Llévate, llévate de mí Lo que tú quieras Llévate, llévate Llévate, llévate de mí Lo que te provoque Otra más Se está pasando el tiempo Y estoy Que pierdo la paciencia Esperé que llegara la noche Para visitarla Muy alegre Cuando llegue a su casa sonriente Salió la más linda Más preciosa mujer Por muy filante Que sean las espinas Me hieré Pero no puedo olvidar Tu cariño Aunque a veces Dudes de mí Te seguiré queriendo Mi amor Aunque a veces Dura por mí Otra Mi vida comenzó Mil en los momentos Quedará Y sigo si ella Me hace feliz Otra de las mías Que grabó Luis Mateo Tú me gustas Tú me gustas Estoy enamorado De tu sonrisa Me he quedado Y Patricia Terán Eres Mi lindo y el mar Eres Mi deseo Mi ansiedad Eres Mi vida y el mar Eres todo de mí Más de mil Tearán Gracias.